Dos años después de las elecciones, Andalucía políticamente ha quedado reducida a los planes de la señora Díaz. Hemos pasado de ser una tierra con leyes pioneras y debates centrados en defensa de derechos. Recuerden, la Ley de la Función Social de la Vivienda, que fue aprobada, el debate sobre la banca pública, sobre una ley integral de agricultura que contemplara un banco de tierras para la explotación y desarrollo del mundo rural, la ley de participación ciudadana. Y hemos pasado de ese debate o la apuesta por la renta básica a un debate de disputas sobre saldos fiscales. Bueno, de disputas sobre saldos fiscales y algo absolutamente inédito en la historia de la autonomía andaluza, que es que un Gobierno, además, lo que pida es que le quitan competencias fiscales, como ha sido el debate, además, de la semana pasada. Desde luego, de manera asintomática, han cumplido el aniversario del Gobierno de Susana Díaz al respecto. Y hemos pasado de frenar las privatizaciones a los acuerdos, de nuevo, con la empresa Pascual, que nada más que la provincia de Cádiz supone 380 millones de euros, de lo que se aborda un modelo de sanidad en la que los conciertos no es algo periférico, sino que, desde luego, la provincia de Cádiz se convierte en protagonista de la red sanitaria. Dos años después del Gobierno de Susana Díaz y debajo de los fuegos artificiales de una política de comunicación que intenta compensar anuncios huecos, Andalucía lleva… ha pasado del 38% al 43% de la población en riesgo de pobreza. Tenemos una Andalucía, dos años después, con más de un millón de personas que viven con menos de 332 euros al mes. Estamos hablando de extrema pobreza, un 13%. Y hablamos de una extensión de casi la mitad de la población de menores de edad que están también en riesgo de pobreza y de exclusión. Una Andalucía en la que la única cosa que roza la mayoría absoluta es la pobreza. Vivimos en Andalucía, dos años después, en la que se ha reducido el crédito en un 6% del 2015 al 2016. Y frente a las tesis de las que defendemos que tiene que haber un instrumento financiero que reactive el crédito para el tejido productivo que genera empleo en Andalucía, que es el de las pymes, las cooperativas de la economía social, tenemos una Susana Díaz que en el último debate nos decía que en la banca pública que no la busquemos. La misma que tuvo que aprobar un anteproyecto de ley al respecto y que ahora se desdice. Hablamos de un modelo educativo que bajo el título de defensa de la educación pública esconde un proceso de privatización de todos los servicios complementarios que se desarrollan. Y donde el ejemplo más palmario es relacionado con una línea de comedores escolares y de línea fría de comedor que se está extendiendo frente a la gestión directa de los centros y la gestión directa de los comedores, que es la fórmula más eficiente, de más calidad, que fija territorio, que promueve las economías locales y que la Junta los abandona. Una privatización de servicios complementarios que estimula la precariedad laboral, que es la única fórmula de la creación de empleo existente. Y una ausencia de planificación en la sanidad pública andaluza que ha conllevado a masivas manifestaciones de protestas por errores de gestión. Dos años después de esta legislatura tenemos un Gobierno de Susana Díaz en el que la brecha de rentas entre Andalucía y el resto de España ha aumentado un 4,6%, en el que la precariedad de Andalucía con respecto al resto de España tiene 9 puntos más del 35% frente al 26% del resto de España, donde el nivel salarial es el 11,2% menos que en el resto de España. Una Andalucía en la que se ha producido un retroceso preocupante en el sector de energías renovables, que consideramos desde el punto de vista estratégico una de las claves de un desarrollo específico y diferente para Andalucía. Y si hablamos del Parlamento, hablamos de las tres negaciones, que no son las negaciones de Pedro, son las negaciones respecto a que ni hay reforma del reglamento, ni hay renovación de RTVA, por mucho que el vicepresidente anuncie que anuncia que se debe abordar esa renovación invocando a los grupos políticos, el suyo no muestra ningún interés en afrontar ese debate, ni hay reforma de la Cámara de Cuentas que, como ustedes saben, nosotros seguimos insistiendo en que deje de ser un órgano técnico y aborde lo que establece el propio Estatuto de Autonomía, que es un órgano de control extremo. Y, por tanto, no nos resignamos a seguir planteando –esperemos que nos lo acepten en alguna ocasión, ojalá sea en esta– la proposición de ley para la reforma de la Cámara de Cuentas, que creemos no puede aplazarse más en el planteamiento de transparencia y de un órgano mucho más fiscalizador, que, digamos, potencie su papel de control externo, como decimos. Hablamos, precisamente, en esta celebración de aniversario del Día Mundial del Agua. Y, en ese sentido, quizás, lo que ha ocurrido con las políticas de agua en Andalucía es una buena metáfora de lo que es el síntoma y el termómetro de la presidenta actual de la Junta de Andalucía, y no sabemos si futuras secretarias generales del Partido Socialista español. Y es que, en el Día Mundial del Agua, ustedes saben que había que cumplir la Directiva Europea sobre saneamiento y depuración en el periodo de 2003, con prórroga 2005, que no se cumplió, que se aprobó en 2010 la Ley de Agua, que planificaba el cumplimiento de toda la labor y actuación y obra de saneamiento e infraestructura de depuración para 2015, y que estamos en 2017 y seguimos sin cumplir. Ya saben ustedes que hemos recibido un apercibimiento de la Unión Europea, al Gobierno de España, entre otras, por las actuaciones que tenemos en Andalucía, y, desde luego, celebramos con cierta tristeza ese Día Mundial del Agua con un Gobierno que no solo incumple, sino que no muestra intención, ni diligencia, ni rapidez, ni celeridad en torno a los graves problemas que tenemos en Andalucía con respecto a la pobreza, la precariedad y el desempleo, o la precariedad también en el desempleo, y el deterioro de los servicios públicos, frente a los cuales observamos una presidenta que no tiene una visión estratégica, como tuvieron en otra ocasión otros presidentes de la Junta de Andalucía, aunque se compartiera o no esa visión estratégica de Chávez. Nosotros, desde luego, discrepábamos mucho con el modelo que planteaba, pero planteaba un modelo de Susana Díaz. Lo único que vemos es un Gobierno de parches, que está siempre sobrepasado por la dinámica de una comunidad que lidera el paro y lidera la pobreza, y sobre lo que no hay una línea estratégica en la que se pueda debatir cuál es el modelo para salir de la crisis y de qué otra manera sacarla.